Te confirmo, el día de ayer hubo lluvias fuertes en algunos municipios del estado, en Huitamalco, en Ayotosco de Guerrero, en Puebla Capital, en Huautzinango, en la región toda de Huautzinango y en Tepejí de Rodríguez. Hubo actividad eléctrica en Tezuitlán y en Chignautla. Hubo afectaciones principalmente por algunos pequeños derrumbes o caídas de árboles. En Atlequizayán hubo un derrumbe menor, no se vio afectada los caminos. Trabajaron muy activamente de Protección Civil del Estado con el municipio y voluntarios de la zona. En Jopala hubo derrumbe y encharcamientos en vialidades, se atendió de manera inmediata. Lo mismo en Puebla y en Tlatlauquitepec, hubo caídas de árboles y encharcamientos en algunas avenidas que se recuperaron de manera casi inmediata.